Para el influencer Paula Armenta, el confinamiento puede ser visto como un gran regalo para reencontrarse con uno mismo e identificar si realmente se hace lo que uno quiere. En su charla en Talent Land Home, la confundadora de La Sabia Interior aconsejó analizar si se tiene un equilibrio entre ser, hacer y tener. Estaban constantemente involucradas en hacer y tener y constantemente en esta rueda de producción, que lo que hacía era todo el tiempo estoy produciendo y haciendo algo sin parar, lo cual me desconecta de mi cuerpo y de mi sentir porque no soy una máquina, no estoy hecho para producir todo el tiempo. Y lo chistoso es que también me quita tiempo para disfrutarme. Y entonces ya caí yo en un bucle constante en donde estoy buscando hacer más, porque ya no sé qué hacer con mi tiempo libre, ya no sé cómo regresar al ser. Pero acuérdate siempre de esa fórmula, ser, hacer y tener. Y este es buen momento para regresar al ser, para volver a disfrutar. La influencer de temas de bienestar holístico, ciclos femeninos y salud mental, recomendó hacer una rutina para este periodo, a fin de reencontrarse con el ser, que incluye meditación, ejercicio y lectura para alimentar la imaginación. También aconsejó un ejercicio de desconexión del ruido externo y la tecnología, que consiste en programar tres alarmas al día, para parar en lapsos de cinco minutos. Empiezas a respirar profundo, como les decía, inhalando por la nariz, utilizando el abdomen, se infla, baja el diafragma, el pulmón tiene más espacio. Exhalo y me quedo en esta respiración hasta que el temporizador o la alarma me avise que ya terminó el tiempo. Y así vas entrenándote en pequeños lapsos a hacer esa pausa. Les digo que a mucha gente le da muchísima angustia estar en silencio. ¿Por qué? Porque llevamos tanto tiempo, digamos que clausurando la parte de los sentimientos y las emociones, que en el silencio todo brota. Señal informativa, Georgina García Solís.